3, 2, 1, grabando Vamos a hacer el sorteo de las encuestas Para ello me voy a tapar los ojos ¿Estás pergantado? ¡Eja! ¿Ya? Enfoca la bici No veo nada ¿Ya o qué? Ya No, no, no hagas trampa ¿Cómo que trampa? Espera, espera Muévelo, muévelo ¿Trampas? ¿Ha dicho trampas? Enrique Valverde Sánchez ¿Cómo, cómo, quién? Enrique Valverde Sánchez ¿De dónde es? De... ¿De su casa? De Ñudea Guay ¡Bien, Enrique! ¡Gracias!